Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Ahora, perfecto, ya debería estarse escuchando. Un momentito, pero ¿por qué no se prende la consola? Ah, porque la tengo, no la tengo conectada, me cago en la verga, ahí. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Un momento, chicos. Bueno, a ver, ¿por qué el chat no me aparece en el programa este? ¿Qué le está pasando últimamente a este programa, la verdad? No tengo ni idea. Bueno, déjenme monitorear entonces los comentarios por aquí, por el telefonito. El telefonito es una necesidad, la llamada tú es llamada. Miguel, gracias por ese like, compañero, y bienvenido al directo. A ver. Ajá, ahora sí puedo ver los comentarios. Un momentito, un momentito, un momentito. A ver. Ahora sí se escucha, perfecto. Hola, Alison. Hola. ¿Cómo estás hoy? Un día de esto voy a agarrar y voy a intentar hacer un directo solo en inglés. Solo en inglés. I don't know, I don't know anything of English, but I don't know. Me cago en la perraga. A ver. A ver, déjenme que me estoy metiendo aquí en el juego porque estoy encendiendo, o sea, estaba comiendo con mi madre. Entonces acabamos de terminar y estoy encendiendo ahorita la consola. Un momentito. Un momentito. Ya hago el cambio de pantalla. Déjenme aquí estar aquí, para acá. Ah, me meto, aquí estás. Y nos metemos ahí. Vamos a hacer el cambio de pantalla cuando esto reaccione. Y comenzamos de una vez. Comenzamos de una vez con esto. Porque ya estamos sobre las 750 semillas Coloch. Así como lo escuchan. Así como se oye, así como se escucha. Maravilloso ese directo en inglés. Lo quiero ver. Pues yo también lo quiero ver, la verdad, porque acabo de lanzarme la soga al cuello. A ver. Yo escucho el juego. ¿Ustedes lo escuchan? ¿Se escucha? Aló, probando, probando. Hello. ¿Hay alguien ahí? A ver. Ok. Como podrán saber, o para aquellos que estén pendientes del canal. Más temprano publiqué un video terminando con toda esta región. Con toda esta zona. Solamente nos quedarían estas tres de aquí, papás. Y listrijillo, listrijillo. Todo esto estaría listo de semillas Coloch. Ya estamos listos para el... Perfecto. Así me gusta, Miguel. Así me gusta. Sí. ¿Se escucha el juego? También. Perfecto. Gracias por confirmar. Qué bella la gente, de verdad. Qué bella la gente. Qué bella. Madre mía. Madre mía. Qué bella. Ajá. Vámonos. 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 Vamos a comenzar. Vamos a hacerlo de siempre. Un poquito de semillas. Un poquito de misiones secundarias. Y un poquito de semillas. Y un poquito de semillas otra vez. Mira, tenemos estas dos que siguen siendo del DLC. Solamente nos quedan esas dos. Solamente nos quedan esas dos del DLC. No. Ya nos cargamos el DLC también. Bueno, fue bonito mientras duró. A ver. Ok. Estas dos se encuentran en el rancho del río. Y estas se encuentran en el rancho de Farone. Ok. Luego tenemos estas de expansión inmobiliaria. Que Garit nos pidió 50 montones de leña. Tenemos Hogar Dulce Hogar. Que sería nuestra casa. Tenemos las recetas de Coco número 4. Estas niñas y cocina. Me cago en la leche. Jugando con Barry. Un remedio contra el frío. Ah, este señor que me pidió especias Gorón. Cierto. Para hacer un arroz. Y que yo sé de alguien que se le quemó el arroz ahorita. Hongos a la carrera. 55. Y llevamos. 38. Perfecto. Vamos a seguir recolectando semillas. Sí. Quiero terminar con las semillas. Porque nos quedan exactamente 150. 150 semillas para terminar. Y después de las semillas amigos. Vendría la gran batalla contra el. Rey. Demonio. Contra el rey malvado. Contra el rey de la oscuridad. Canon. Mira montones de leña. Perfecto. Y la verdad. O sea. Para aquellos que digan. No. Pero es otra cosa. Que tal. Que las semillas son muy aburridas. Yo sé que las semillas son muy aburridas. Mira el hijo de Michael Jackson. ¿Se acuerdan del hijo de Michael Jackson? Que estaba haciendo el thriller ahí. Ajá. Que yo sé. Yo sé que las semillas son muy aburridas. Y muy tediosos. Que yo lo sé. Pero. Es que no tenemos más nada que hacer. Ya. O sea. Aparte de misiones secundarias. No tenemos absolutamente más nada que hacer. Así se los digo. No tenemos absolutamente más nada que hacer. Esa es la realidad de la serie en este momento. Así que lo único que las mantiene a flote. Técnicamente. Son las semillas color. Que ojo. Si fuese por mí. Voy de una vez contra Canon. Pero dije que iba a ser las semillas color. Por lo mismo que mencioné en el video de más tempranito. Que no sé. Quizás. Alguien. No. Me cago en la verga. Tenía que comenzar a llover. Alguien que esté viendo la serie. Y esté. Un poco confuso con las semillas color. Que no sabe dónde buscarlas. Que tal. Y esto que lo otro. Pues quizás le sirva ver. Dónde están todas las semillas color. ¿A qué tonto se le quemó el arroz? Pues no creo que sea un tonto. O sea. A errores le pasa a cualquiera. Y más en la cocina. Vete para la verga. Vete para la verga. Buenas. Laura. A errores le pasa a todo el mundo en la cocina. Y gracias por ese like. Creo que a Miguel también le dije gracias por ese like. Y si no lo dije. Pues ya se lo digo. Gracias por ese like. Vámonos para acá. Montar a caballo. ¿Puede ser el tenedor de la... No me importa. Ya ya sabéis montar caballo. Soy el mejor vaquero de esta ciudad. Madre mía. Vale. Gracias por compartir el directo, Allison. Esto lo llevo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Un momento. Ahí. Uy. Uy. Ya voy. Espérate. Gracias por compartir el directo, Laura. Vale. Por aquí. Se supone que debería estar aquí. No, mentira. Aquí no. Es para allá. En este árbol. No será este alce. Alce. Anda que te den por culo. Aquí está. Aquí está. Yo, la verdad. A ver, vamos a hablar de cocina. Yo, la verdad, antes de... De echarle agüita al arroz. Gracias por ese like, Laura. Hago que... Lo frío. Lo so... Frío. Creo que se dice sofreír. No freír. Como tal. Lo so frío. Pero bastante hasta que queda doradísimo. Pero doradísimo. Pero así. Uf. Y luego le pongo el agua. Y me queda... Así como medio arroz chino. Estoy muy feliz de cómo me queda el arroz. He aprendido a hacer arroz. Sí, 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 sí. Pero hay gente que solamente lo... 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 Sofrío un poquitito nada más. Pero yo dejo que se dore. Que se ponga doradito, doradito. Y luego... Le pongo un cubito de estos de... ¿Cómo se llama? O sea, cuando le echo el agua, obviamente. Le pongo un cubito... Lo que nosotros en Venezuela conocemos como cubito Maggi. Y eso... Uf. Le da el toque. Discúlpenme, pero le da el toque de arroz chino. Pero le da el toque de arroz chino, de verdad. Bueno, vamos a hablar de cocina. The alta costura. O no, esa es la alta costura. A ver, por aquí. Por aquí arriba. A ver, pero... Debería estar aquí. Ahí está. Es de lanzar una piedra. La piedra está allá arriba. Ahí está la piedra. ¡Ostras! La piedra está muy lejos. A mí una vez se me doró... De madre... Y me hizo daño. ¿Cómo te hizo daño? ¿El arroz te atacó? ¡Un arroz asesino! Laura, gracias por ese like. ¿Y ahora dónde está? Ah, aquí está. Ahí. Vamos a ver si llega. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues sí, irónicamente los chinos se comen el arroz blanco. O sea, no se lo comen como nos lo comemos en Venezuela. Aunque también les digo que aquí, por lo menos en España, los chinos de aquí en España, los restaurantes que he conocido hasta ahora, los restaurantes que he conocido hasta ahora, tenía que ser esto, de chino. Son una combinación de chino con japonés. O sea, no he visto el primer restaurante chino que venda únicamente comida china. Me acabo de dar un golpecito. Siempre venden, pues sí, arroz chino con sushi o sushi con platos chinos. Con platos chinos. Y, o sea, no es que sea... No, ese es arroz japonés. No. En el menú dice arroz chino. En el menú dice arroz chino. Entonces no entiendo, pero bueno. Vale. Este... Estaría... Sí, exacto. Se terminan llamando no restaurantes chinos, sino restaurantes asiáticos. A ver. Me enfermé por... Ah, vale, vale, vale. Ok. No, en verdad se había entendido eso. Solamente quería bromear un poquito. ¿Cómo es el sushi allá? Me han dicho que es súper distinto. La verdad, el sushi aquí... Los primeros... Los primeros sushi que yo comí aquí... Es enferma. ¿Cómo que enferma? ¿Comer el arroz mal... Mal cocido? Sí. Claro, obviamente... Tu estómago no lo digiere... No lo digiere, ven. Ajá. Me han dicho que... O sea, ¿qué digo? El sushi aquí... Los primeros que comía... Los veía muy pequeños. Pero muy pequeños. Y yo me quedaba así como... ¡Nah! ¡Qué fucking shit! Devuélvame a Venezuela. Pero solamente a comer chino. A comer sushi. Después me devuelven para acá. Pero... De hecho... El fin de semana pasado... Comí... Con mi familia... Sushi-shino. O chuchino. Y pedimos roles. Joder, pero esta mierda de moto. Y... Pues la verdad... Tenían un buen tamaño. Joder, pero ¿cómo es esto? Mira, paso... Paso de esta por el momento... Porque está lloviendo. Ajá. Esta se supone que está... Por aquí. Pobrecito. Pobrecito Miguel. Por eso yo... O sea... Admito... Admito... Que yo de verdad... Prefiero incluso... Que el arroz me quede... En pelotitas. O sea... Que me quede pegado. Claro. Pegado hasta cierto punto. No es que va a ser una masa. No. Pero que me quede pegado. De que sean arroces... Separados, pero juntos. Y ni yo me entiendo. Pero bueno. A que me quede mal... O sea... Me queden todos duros. Todos mal cocidos. Porque después... Bueno. Juntos, pero separados. Pero no revueltos, pero... Coño de la madre. Pero me cago. ¿Qué pasa? ¡Qué falso! Ahí. Ah, hay otro. Ahí. ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde está? Pero vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué cabrón? El centaleón me estaba viendo. ¿Qué bolleur? ¿Qué bolleur el centaleón? Me estaba viendo el desgraciado. Mira, me voy a poner esto para que me deje de atacar. ¿Qué pasa? Bolleur. Asqueroso. Ah, míralo. Allá arriba. Listo. Vale. Ajá, ¿qué decían por aquí? Disculpen que estaba concentrado con lo de las semillas. Sushino. Claro, sushino suena incluso como italiano. Sushino. Bambino. Me cago en la verguísima. Ajá. Exactamente eso me da. Dicho aquí. Aquí también. ¿Qué? Te meten sardina por salmón. Pero hay que ver. Aquí ya va. Hay que ya va. Hay que ser muy tonto. Yo no soy muy conocedor de la cocina. Ni tengo un paladar muy culto. Pero confundir salmón con sardina hay que ser. Bueno. Una bolita de arroz. Exacto. Unas bolitas de arroz. En realidad tampoco queda mal. Prefía que te quede masaclotudo. A sueltico. No. Por mí que quede perfecto. Pero prefiero incluso que. O sea. Si va a quedar mal. Prefiero que quede mal pasándose. Que quede mal no pasándose. Sigan. Ajá. Exacto. Aquí. A ver. Cuidado. Y me vuelvo loco. Y hago un video especial. De cocinando con Alex. De cocina al anda. Ajá. Ahora tú querías. Tú estabas ahí viéndome como un bollevor. ¿Verdad? ¡Qué cabrón! Mira ahí se teletransporta. Vale. Eso está mejor. Eso está mejor que la teletransportación de los Yadar. La que le enseñaron a Goku. Aquí venden carne de tiburón en lugar de Marlene. Bueno. Ahí sí no sabría decirte cuál es la diferencia. ¡Ostros! ¡Ostros! Pero no falla. 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 Mifa, por favor. Protégeme siempre. Alisson, gracias por ese like. Madre mía. Es que ni la moto, ni la moto sube lloviendo. Ya va. Ah, estoy jodiendo. Obviamente el salmón es rosadito. Y va a decir otra cosa. Dicen eso. Dicen dos jabotitas de arroz. Eso no es cuando está crudo. No. ¿Cómo va a estar crudo? ¿Cómo va a ser una bolita de arroz cuando está cruda? Eso no tiene sentido. Yo lo hago más acluido. Y crudo. Eso, eso, acabas de desafiar las leyes de la cocina, pero a niveles insospechados. Masaclotudo, pero crudo. Toma. En la cara. Ajá. ¿Qué dicen por aquí? Aquí venden, ajá, carne de tiburro. Eso es lo que, eso es lo que iba a comentar. Que no sé qué tan, o sea, qué tan notable sea la diferencia de la carne de Marlene. Joder. Y la de tiburón. A la de tiburón. Por eso no sabría decirte qué tan tonto hay que ser para confundirla. ¿Y qué vas a cocinar si es un especial de cocina? ¿Puedo cocinar? Mira, tortilla española, que no he hecho la primera tortilla y me atrevería a hacerla en un especial de cocina. Bueno, tampoco es un especial de cocina. Sería un videíto de cocinando con Alex. Y me pongo un mandil sin nada abajo. No mentira. No mentira. Era una broma. Era una broma. Nadie quiere ver eso, la verdad. Lo de cocinar quizás sí, pero lo del mandil con nada abajo, dudo mucho. Ok. Ostras. Uy, casi le pegó al pelicano a la cosa esa. A ver, en el momento preciso. Pero me cago en la leche. Pero me cago en la... Listo. No grabes tu primera tortilla. No suele quedar bien a la primera. Pues eso, esa es la idea. O sea, lo que puedo hacer... Lo que puedo hacer... Es grabar... La primera tortilla y luego le grabo la segunda tortilla. Para que vean lo rápido que Alex aprende. No, mentira. Puedo decir también en el video... Mira, hice tantos intentos para que me saliera la cochina tortilla. No, mentira. O sea, estoy también diciendo una estupidez porque quizás no haga nada. O sea, quizás no haga ningún... Solamente estoy... Pero ya va, si me lo piden... Puede ser. Puede ser que lo piense y suba un video de cocina. Que ojo, esa no es la temática del canal. Por eso es que no... Lo estoy diciendo en broma. Pero nada, si le entretienen a la gente... Yo vivo para entretener. Yo vivo de mi público. Yo vivo de mi público. Yo vivo... A ver, que te dante... ¡Uh! Un sándwich. Uno de mis sándwiches famosos. Los que ganaron... Los que ganaron miles de premios en los... En los sándwiches award. De... Del 2010. Del 2010. También fue del 2000... A ver, déjeme recordar los años. 2010, 2000... Joder. 2010, 2013, 2015... Y el 2018. También gané un premio en los sándwiches award. A mí me quedan buenísimas las tortillas. Con queso y jamón. ¡Hombre! Ah, bueno. Así yo las preparaba en Venezuela. Pero las tortillas españolas como tal, como tal... No las he preparado todavía. Que es con... Las tradicionales con papa y... O sea, con patata. Y cebolla. Cebochita. Joder. Hace 10 años. No sé... Habrá olvidado... Color... Ese año. ¿Cómo? ¿Cómo que color? ¿Están dudando de mis premios de sándwiches award? En cualquier momento se los puedo mostrar. Mis condecoraciones de sándwiches award. Mira, a ver. Vamos para esas tres que están allá solitarias arriba. A ver. No se te habrá olvidado... ¿Cómo se hace... ¿Cómo se hace el sándwich? No, porque es algo que yo he practicado desde siempre. Pero en esas competencias... Me cago en la verga. ¿Se me acabó la gasolina ya? Esto está peor que Venezuela, de verdad. ¿Por qué no me dieron una moto de cuerda? O sea, agarro una manivela y comienzo a darle. Toma, 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 toma. ¿En macarrones award? ¿En macarrones award? Bueno, los macarrones también me quedan brutalosos. Es verdad. Bueno, recién llegado a España era lo único que comía. Con eso les digo. Soy un peligro con esta moto. A ver. Vamos a recoger estas tres y comenzamos con una misión secundaria. Porque si no me mantengo ocupado en otra cosa... Voy a seguir diciendo tontunas como los sándwiches award. Un talus. Eso fue un talus. Pero vamos a ver, Link. ¿Eres un romano que luchas? Ah, muy bien. Me lo tapa la rama. Ay, Dios mío. Vale. ¿Dónde más? Allá. ¿Dónde más? Me cago en la leche de verdad. Vale. Deja de atropellar animales inofensivos. Bueno, a ver. Los lobos. Los lobos somos animales fuertes y agresivos. Pero también muy amistosos. Y estos lobos siempre se la pasan con mal humor. Así que inofensivos no nada. Las aves y los zorros, pues... Eso ya es otra historia. Eso sí es verdad. Debería dejar de atropellarlos. A ver. Ok. Mira. Vamos a quitar la marquita de aquí. Vamos por estas dos de aquí. Y seguimos con la misión. ¡Hola! ¡Areli! ¡Bienvenido! A ver. ¿Dónde está... El ave que atropellé. Señorita ave. Señorita ave. Bueno, me la suda. Me la suda. Me voy. ¿Cuántas semillas quieres recolectar en este directo? Pues me encantaría que fueran 50 para llegar a las 800. Así que les digo que llegaré a un punto en el que me tendré que poner a hacer semillas, pero de una. Pero así como loco. Porque técnicamente tengo los episodios contados. Y las horas también. A ver. Ajá. Aquí. No. Ya. Ya están apareciendo estos. Pero es que... Es un fastidio. Es un fastidio. Ajá. Esto va... Aquí. Esto va aquí. Esto... Esto va... Dios mío. Ya ha comenzado. Ya comenzamos con él. Aquí. Pero... Está... Está de coña. En serio. A ver. Ahí. Perfecto. ¿Cuántas semillas son? Sean. Las semillas son... 900 semillas. Sí. Todo el mundo concuerda en que... Aonuma estaba drogado. En el momento. Que le dijo a los... A los desarrolladores. A los productores. A los diseñadores. A todo el mundo. A todo el cast. Que digo. A todos los... Los implicados en desarrollar The Legend of Zelda Breath of the Wild. Que pusieran 900 jodidas semillas de color. Estaba así pero... Pero en una tremenda nota. Que yo creo que él... Ni él se acuerda que... Que hay 900 semillas en... En el juego. Yo creo que... Alguien va con el chisme ahorita y le dice... Aonuma ¿Por qué pusiste 900 semillas en el juego? ¿Que puse qué? Se va a quedar loco. Se va a quedar loco el mismo. Porque estaba tan drogado que ni se acuerda. De gracia. Ahí hay un centaleón. Que no es que le tenga miedo. Pero es que me va a tocar mucho las pelotas. Y es innecesario ir a molestar al pobre centaleón. Ese se metió un millo... Millo... Y de... Sí, 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 sí. Claro. ¿Esto está dónde? ¿Abajo? ¿O arriba? Aquí está. ¿Y con qué serie seguirás en... Una vez que derrotes a ganar? Eh... A ver. Eso es algo que me preguntaron hoy también. Y... Estoy como en una... En una encrucijada. En un dilema. Porque a ver. Cuando termine The Legend of Zelda. Lo más lógico sería... Seguir con otro The Legend of Zelda. Que ya lo tengo en la vista. Y de hecho creo que voy a grabar en estos días. El primer episodio. Pero también es cierto de que... Me gustaría traer una serie nueva de Nintendo. Para que haya una serie de Xbox. Una serie de Play. Y una serie de Nintendo. Activas en el canal. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay dos en realidad de Xbox. Y una de Play. Entonces me gustaría más bien acabar una de Xbox. Que creo que va a ser Middle-Earth Shadows Mortals. Pero obviamente quiero que termine. Normal. Que termine cuando tenga que terminar. A eso me refiero. Y luego traer una de Nintendo. Y cuando termine The Legend of Zelda. Pues seguir con un The Legend of Zelda. Y ya. A ver. ¿Qué estoy haciendo yo? Ah. Buscando la misión. Vámonos con... Arreos Ancestrales. No sé si me hice entender. Si me di a entender. Ah, mira. Está aquí. ¿Sabes qué es un... Millonario? Tu inocencia ¿dónde quedó? No sé qué es un millonario. Yo me quedé así como... Se metió un millonario. La verdad... No sé qué es un millonario. Me imagino que será una nueva expresión de drogata. Pero... Es drogata. Siempre Zelda. Nunca incelda. Exactamente. Así mismo. No. Obviamente vamos a llegar... Algún día llegaremos al punto en que... Mira. Ya subimos todos los celdas que podíamos subir. Pues amigos. Ha sido un placer. El canal se cierre. No. Mentira. Jamás. Siempre va a haber videitos en este canal. Y directitos. Espero que también siempre. Y bueno. A ver. Miguel. Para darte una respuesta. Puede ser que suba Mario... Super Mario Odyssey. Comience con Super Mario Odyssey. Cierto. Me gustó mucho el video de sombras de guerra. Sí. Es que... Es que a mí me gustó. Me gustó mucho. No sé si llegaste a jugar el primero. El de... Shadow... O el de sombras de Mordor. A mí me gustó mucho. Y por eso quise traer el segundo al canal. Ajá. La primera es... Está bajo... Un cerezo en la montaña donde se congregan... Ciertos seres. La silla se encuentra en una fuente donde habita un caballo fantasmal. Ah, yo sé cuál es. Vale. A ver. Vamos primero para el monte de Satoli porque es el único que logré encontrar. Que logré... Ajá. A mí... Por eso quise traer el segundo. Porque de verdad, o sea, la historia me atrajo. Y quiero saber cómo termina con ese segundo título. O si termina. Porque quién sabe si vayan a sacar un tercero. Pues suena más a que enrolas... Con un billete de... Pues la verdad, sí. El término suena a eso. Pues a que... A que tienes tanto dinero... Que pues te la fumas con un billete de... De alta denominación. Pero sí. Respondiéndole a Miguel. Creo que va a ser... Super Mario Odyssey. Que no sé si... Estás al tanto Miguel. En el episodio número... 80. De The Legend of Zelda. En YouTube. Hay una encuesta. Al principio del vídeo. Que están los títulos que me gustaría traer de Nintendo al canal. Entonces si no... Si no estás... Si no te has enterado de eso. Si quieres te pasas por ahí. Y dejas tu voto. Y si también tienes otro... Otro juego de Nintendo que quieras proponer. Pues adelante. Tranquilo. Lo puedes dejar en los comentarios. A ver. Aquí. Se supone que debería estar aquí. Ahí está. Qué fácil. Cuidado con la cabeza. Qué haces tú aquí en este sitio sagrado. Anda, vete a tomar por saco. De verdad. No me extraña que lo hagan. Porque seguro... Un millonario es un porrito de hierbita con azúcar. Vale. ¿Y por qué le dice millonario? No entiendo que tiene que ver la azúcar. Bueno. Le iba a decir un comentario bastante... A ver. La otra pista que tenemos es... Bajo un cerezo de un monte... Donde se reúnen ciertos seres. ¡Ah, no! Es este. Este es el primero. Este es el primero. Vale, vale. Porque este es el cerezo y estaba así. Vale. Entonces estoy confundido. Entonces estoy confundido. A ver. En la extra... En la extraña fuente donde mora un espíritu protector... De equidos. ¿Ah? ¿What the fuck? ¿Aca? ¡Ah! Por eso las comillas en azúcar. Amigo. Ya entendí cuál azúcar es. Que en verdad eso parece más harina, pero bueno. A ver. A ver, a ver. Que la conversación de drogas me está distrayendo. A ver. En la extraña fuente donde mora un espíritu protector... ¡Ah, no! Ya sé cuál es. Ya, ya. Cállese la boca. Cállese la boca. Aquí. Aquí. Es aquí. A ver. Es aquí. A ver. ¿Qué dice por aquí? Yo tampoco sé por qué le dicen a nadie. Creo que... Ok. ¡Epa! Josué, bienvenido. Él la fue... Ajá. Sí. Entonces sí es... Gracias por confirmar, Josué. Sí era. Vale, perfecto. Vale. Vale, 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 vale. Por algo puse las comillas. No quiero que... Bueno, si Facebook está bloqueando por decir... Estupideces. O sea, por cualquier estupidez te bloquea Facebook, es verdad. No debe ser barato tampoco si te vas a meter... Joder. ¿Vas a volar o no vas a volar? Vale, perfecto. Pues nada. Había caído por inocente. Mira, voy a llegar con este caballo de metal... A la fuente helada de los caballos para decirle... Mira, ya no necesito que me reviva ningún caballo. El mío revive por metiéndole gasolina. Me cago en la verga. Gracias por ese like, Josué. A ver. Ahí está. Ahí está. Mucha calaca. Perfecto. Ahora, estos arrebas centrales se los... Pongo a... Se los voy a poner... A mi eponermos. Eponermos. Tomas. No, no, no. Bueno, muchos dicen que no era coca, era otra sustancia ahí que no era, que no era ni siquiera una droga, pues, que era, creo que era, y eso, una mierda, sí, porque se la vendieron mala, pues. No sé, tantas cosas que hablan del pobre Cerati que aún así revolcándose en su tumba, igual siguen especulando cosas de él. Que ojo, yo no estoy diciendo que no se drogaba, claro que se drogaba, pero ya dejen al pobre hombre morir. Vale. ¿Cómo se la pongo? A ver, tengo que hablar con él, ¿él se la pone? Guardar caballo, registrar caballo, nada, pero... A ver, que no entendí. Misteriosa rienda... Aumenta el máximo... Permitándole galopar más tiempo. ¿Cómo se la pongo? ¿Cómo se la...? Con la chica que cuida los caballos. ¿Tú eres la chica que cuida los caballos? No, porque eres un chico y tiene cara de malo. Aquí está la chica, vale. Hola. ¿Cómo estás tú? ¿Qué caballo tan bonito tienes? ¿Qué caballo tan bonito tienes? Si te interesa puedo ayudarte a cambiar el equipo de Ilacren. Mira, ponle así bien cabrón ese... Esas... Arre... Arrejos. Esos arrejos. ¿Te quieres cambiar mi vida entera? No, mentira... A ver, la crin... ¡Ah! ¡Ay, qué bonito que Cookie se ve con el... Con la florecita. ¿Cómo yo no sabía esto? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo yo no sabía que podía editar a mi caballo? ¡Mira! ¡Ah! ¡Ay! ¡Que me parto! ¡Que me parto! Mira, así bien larga y se acabó. Así bien larga. ¡De rockero! ¿Qué me vas a cobrar? ¿Y cómo quieres que sea la crin? ¿Ah? ¿Es la que llevo ahorita? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja! 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 Pues... Yo pensé que llevaba esta. ¡Ah! Entonces olvídalo. La crin, ¿no? ¡Eh! La... ¡Eh! Brinda. ¡Ya está! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Qué cabrón! ¡Mi caballo! ¡No puede ver... ¡No puede ver nada! ¡Pobrecito! Sí. La silla. ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Pero mira este caballote! ¡No puede ver! ¡No puede ver! ¡Ah! ¡Sí está bien! ¡¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buenos! ¡Pero es que ya va! Pensaba que tenía la corta. No me había fijado que la tenía tan larga. ¡Vale! ¡Vamos a probar nuestro nuevo Epona! ¡Mira! ¡Mira! Madre mía, devuélvame a mi moto No, mentira Me encanta Ahora sí le... Aparecerá Perfecto A ver, vamos a hacer una prueba Vamos a hacer una prueba Me salto de aquí ¿Qué pasa, caballo? A ver, vamos a hacer una prueba Me voy a ir Para... No, para acá Esto está muy agresivo porque aquí hay guardianes Me voy a ir para... Para acá No, aquí hay un establo Me cago en la verga Me voy a ir Para acá ¿El caballo fue de negro o no fuese un... Pero es que El negro ya lo tenemos Tenemos a Karaoto Que Karaoto se debe ver genial con estas riendas Se las voy a poner a ver cómo se ve Se debe ver así bien cabrón A ver ¿Cómo que no puede venir a mi encuentro si le puse unas riendas bien cabronas? Ah, amigo Ahora sí Oh, qué guapura Qué guapura Vamos al establo Y así aprovechamos de visitar a... A Chu Y a Ro Vamos a visitar a... Y a Ro Mira, ahí está... Ahí está Ro ¿Y Chu? ¿Dónde está Chu? ¡Mira aquí está Chu! Qué bonito, Chu Qué bonito, Chu Y mira Ro Mira Ro Qué bonito, Ro Mira Colosales ¿Qué pasa? Mira, mira ¿Qué pasa aquí? Ballenas colosales de la antigüedad Se extinguieron al llegar a la edad de... Creo que las ballenas colosales de la antigüedad Se extinguieron debido a una erupción volcánica Creo que las ballenas colosales de la antigüedad Se extinguieron a causa de... Desertización Y las casas de agua A ver Eran ballenas voladoras ¿Cómo te explico? Este... Perdona Quizás te preguntes ¿Qué diantres estamos hablando? Verás Investigamos sobre... Sin descansar Perfecto Aún nos van con dos esqueletos Cuyos... Cordillera de Eldin También en la cordillera de Hebra O sea que sí son las ballenas ancestrales Que por cierto Sí, o sea O sea Sí Lo que yo decía Lo que yo decía que podrían... Que no eran esqueletos de Dodongo Aparte Aparte de esto que esto lo confirma Que sí es verdad que sí son los esqueletos de las ballenas En el libro este de Jairul Historia Hay una ilustración de las ballenas Y si es verdad que las aletas Parecen manos Si es verdad Si es verdad Si es verdad O sea Era yo el que era escéptico a la teoría de los fans Que ya no es teoría Que al parecer está confirmado Vale, vale Pruebas gráficas detalladas de los tres fósiles Bueno, mira A ver ¿Cuánto hay para eso? ¿Cuánto hay para eso? Porque aquí todo el mundo me pide favores Y no Ah, vale Ok, perfecto Vale Vale Vamos a ir a la primera Que yo sé que queda por aquí Si no me equivoco Es Esta No, esta no Esta No, esta no No recuerdo Cuál es Creo que es esta, ¿no? A ver No es que O sea No son pañeras con patitas Sino que son O sea Las aletas son tan raras Que los huesos Parecen dedos Estuve viendo las ilustraciones del libro Y si O sea Son muy locos No las recordaba así Aquí está También es cierto que no He visto la de La de Link's Awakening Awakening, ¿qué digo? A ver Creo que es Esta, ¿no? Ya estamos Pero Si le di Vale Fósil de hielo Vale Ballenas De dadas Eh, no Son ballenas aladas O en este caso Heladas Porque está congelada Lo entienden Ay, qué chistaco Ay, soy el Muy gracioso A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿La flecha? ¿La flecha se fue? La flecha se rompió Vale Ajá Tenemos una Tenemos otra Por aquí Aquí está Aquí está Lo que sí no recuerdo Es que no recuerdo Mucho de Skyward Sword La verdad Se los confieso Se los confieso Pero tenía entendido Que en Skyward Sword Solamente había Una ballena No, mentira No, no era una ballena Eran dos O eran tres No, eran tres Eran tres O sea O sea que Estas no son Estas no están Incluyendo La de La de Links Awakening Eran tres Coño, no recuerdo No recuerdo Eh, ¿qué me voy a poner yo? El traje este Del calor Aquí ¿Qué se me quema? ¿Qué se me quema? El arco El arco Ya ¿Para dónde Vas tú No, de verdad Que no No me acuerdo Joder No me acuerdo Cuántas ballenas Eran en Skyward Sword Yo sé que Estaban infectadas Entonces uno las tenía que como que curar Después de pasar las partes de Del mundo terrestre Algo así Es que no me acuerdo No Lo que yo digo ahorita es pura Pura mierda Pura mierda Pura mierda Pura mierda De verdad Que le estoy echando cabeza Cuántas ballenas eran Y no me acuerdo Me cago en la verga De verdad Mira Así que se vea todo Así bien cabrón Ahí Perfecto Ajá La otra Estaba Ay, no me acuerdo Que aquí Aquí me lo dice Aquí me lo dice Fosiles de ballena Ajá En la región de Hebra Ah, exacto En Eldin 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 No Este es Eldin Eldin Noroeste de Hebra Y en Gerudo Cierto En Gerudo Eso no Ah, vale Pues Bueno La verdad A mí me suena Los únicos juegos Me suenan Ah, no Si soy gafo Verdad que En Ocarina of Time Yabu Yabu Me olvidé Yabu Yabu Como me pude Olvidar De Yabu Yabu Cierto Ahí están Las tres ballenas Ahí están Las tres ballenas Aunque también Les digo que Yabu Yabu Era muy pequeñito O sea Era una ballena gigante Uno estaba dentro De Yabu Yabu Pero era muy pequeñito Porque si lo comparamos Con Link pequeño Con Link niño O que digo Con Link adulto Yabu Yabu Es grande Que digo chiquito Joder Que no Ni me entiendo yo mismo Cierto Ahí están Las tres ballenas Skyward Sword Link's Awakening Y Ocarina of Time Y una foto Con la ballena No Así Creo que esta Le va a gustar más A los chicos Esta es el álbum lleno Porque me la paso Postureando en Instagram A ver Yo Eso es aquí Aquí Vale Que si puedo exportar Esas fotos Creo que no Me hubiese gustado Para Para publicarlas En Instagram Todas las fotos Que he tomado A lo largo de la serie Pero tendría que yo Hacerle captura Desde Desde la Nintendo Switch Pues Quiero ya Cállate la boca Ahí está Fósil del volcán Están flipando Están flipando Ahora denme mi dinero Denme mi dinero Que los quiebro Aquí mismo Mi dinero Perfecto Ahora váyanse A tocarse Con las fotos De la ballena Mira chica Ay disculpa No te quise empujar Te gustan los chicos Con el pecho al aire Está bien Blanquita No me gusta mucho Tu cara de muñequita Te ves muy Mira Ro se está enamorando De mi Ay que bonito El Ro Que no quiero hablar contigo Quiero hablar Quiero hablar Con mi perro Linas tan oscuras Ostras Eso último Que me dijo Madre mía Me quiere comer El trozo Ay pobrecito Está estornudando De ro Que bonito Vale Vámonos de aquí Vamos a hacer otra misión secundaria Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Madre mía Un montón de misiones secundarias Guardia Atundo de la guardia Ah no Están en el castillo No A ver El rancho Del río Aquí Los chicos con el pecho Pelado Y enanos Pero no te metas Con el tamaño Del pobre muchacho Niña Pero invita un café O unas berras Primera Pues si es verdad Unas berritas No caería mal Saludos Daniel Bienvenido Gracias por ese like También El rancho del río Ah no Es un buen libro Mira tú también quieres una misión Vale Dime una misión Fuiste alguna vez al castillo Y que se vea Hacia el sí Es el castillo de sí Yo sé Antes de que Cállate la boca Para rescatar El tesoro ancestral Pero ya se ha vuelto Muy peligroso Lo envuelve Una especie de Ajá Antes de la Sueño Era entrar A la gama De la casa real A la gama Oscura De la casa real Se trata Se trata de una serie De armas Muy Aprecio El coleccionista Lo que no Solo Pero ahora no me Atrevo ¿What? Las armas secretas Me interesa esa misión Me interesa esa misión La voy a hacer ahorita La voy a hacer ahorita Está muy genial la foto Daniel De verdad me gusta Me gusta Me gusta A ver Esto no me importa Porque igual Toda esa información Me queda guardada Vale Eso lo leo ahorita Ok Ahora sí Ok Las partes de Que lo componen Se hayan guardadas En cofres En un Pasillo Próximo Al Refectorio Refectorio En la sala De adiestramiento Y en la primera planta Del bastión central Vale Ahora la misión De la chica esta ¿Cuál es? ¿Cuál es? Esta Armas secretas Se dice que En el castillo de Hyrule Fue destruido No sé si Un año Pero Ajá Que pertenecían A la guardia real Iliana Ah Esa es la espada Que yo encontré En la prueba de la espada En la prueba Sí Exacto La espada La que es como negra Como oscura Así Ajá Entonces tengo que ir aquí A explorar ¿Dónde Carrizo Está la Mira Refectorio Recámara de celda Mira Vámonos Para el castillo Vamos a echar una visitada Al castillo Ya que creo Que estas dos misiones Son ahí O sea Creo no Dice que son ahí Esas dos misiones Son dentro Ah pero perfecto Joder con los animales Que se atraviesan Se atraviesan los animales No Porque yo voy derechito Y ellos se atraviesan Uno de los cortes Muy cerca de Gano Ostras Ostras Ya me están tomando fotos No ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué es esto? Primera vez en mi vida Que vengo aquí A ver Madre mía Uno no deja de conocer Parte en este mapa Me encanta A ver Uy Derrame petrolero Hola Vengo a visitarlos No No Este no Uy Uy Que cabrón Que cabrón Que cabrón Muerto Cállate para tu casa Cállate la boca Mira Mira yo solamente quería venir Saber que tienen aquí montado Que tienen una reunión de gays Una secta satánica Ok Ya me voy Tengo misiones que hacer Parece el cráneo Pues sí Parecía el cráneo De un demonio Porque tiene unos cachos ahí O algo así Pero no lo había visto En todo lo que llevo jugando No lo había visto A ver A ver Que te quite La furia rivalista preparada cuando necesites La furia rivalista preparada cuando necesites Ok Vamos a entrar a la ciudadela del castillo Preparados Que comienzan los ataques Y no tenemos casi gasolina Esto puede quedar muy mal Muy bien Excelente Oh No 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 Derrame el petrolero Derrame el petrolero No 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 Me cago en la verga No Tengo que hacer que abra el ojo Tengo que hacer que abra el ojo Porque si no no va a poder eliminar al ojito Abre el ojo Abre el ojo Me cago en la verga No 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 Por favor Estoy eliminado Anda que te ven por culo De verdad Tú no Mifa ¿Por qué el ojo no se quiere abrir? No entiendo Bueno Que le den Joder Verdad que esto está cerrado Me metí por el peor lugar Ostras 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 Pero es que no me dejan en paz Es que no me dejan en paz Me cago en la verga Ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé Listo Es que a mí me pasan las cosas por no pelear A mí me pasan las cosas por no pelear No 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 Es que a mí me pasan las cosas por no pelear Y a veces por pelear Me pasan por todo A ver Ya después de Después de hacer el ridículo Y después de hacer la tontería Me voy a teletransportar aquí Y se acabó ¿Por qué no entré por la puerta? Porque eso lo voy a hacer cuando vaya a pelear contra Ganon Así se los digo Sí Quiero hacerlo Muy épico Muy sentimental Y toda la cosa Que por cierto Debería ponerme a buscar las otras semillas con Love Porque nos quedan todavía Cuarenta Y ya vamos a una hora y media de directo Y ya vamos a una hora y media de directo Y ya vamos a una hora y media de directo Y ya vamos a una hora y media de directo Verdad que es un metal Cierto A ver Tengo que ir para Para atrás Para acá De aquí Para acá Me cago en la verguísima La plegaria de Nifa está preparada Joder Joder No puedo salir De aquí Entramos por esta puerta A la derecha A la derecha Aquí está Ajá Y decía No ¿Cuál era? Aquí Refectoría En un pasillo próximo Ah, ok La furia de Revali está preparada Cuando la necesites En un pasillo próximo En un pasillo próximo En un pasillo próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Joder, que cagada A ver Ah, mira, aún no sabía que log A ver A ver Mira, la agarro porque sí No debería, pero bueno Porque dije que las últimas iban a ser la del castillo Pero ya que Pasillo próximo, mira Pasillo próximo Andrew Hola, ¿cómo estás? Pasillo Mira Aquí está la Su madre Mira Voy a tirar Voy a tirar Las lanzas No me gustan las lanzas igual Esta que no tiene ninguna habilidad especial Mira, de aquí a las olimpiadas Está guapísima Me imagino que esta A esta es la que se referían con la espada Maestra oscura, ¿no? Porque es que no hay una O sea Mira qué guapo Qué guapo No hay una O sea, si no es en Skyward Sword No hay una espada maestra oscura Vale Tenemos una Y la otra estaría Sí, Andrew Tengo el DLC Este es el DLC Bueno, ya de hecho lo pasamos Ahorita lo que estoy es buscando Servidas Colog Para terminar Tuve que Tuve que hacer Una Ah, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, Miguel No pasa nada Ajá Sala de destramiento Y En la primera planta Del bastión central Ok El bastión central El bastión central Mira, vamos a Vamos a recorrer esto por aquí Vamos para acá Ajá Andrew, entonces estoy buscando Semiasco Log Y estoy haciendo misiones secundarias Para después enfrentarme a Ganon Espero pronto En los próximos episodios Hacerlo Anda, vete Toma por saco Un Moblin de mierda Otro Moblin más Queta, queta, queta Queto, queto Andrew, gracias por seguir La manada Compañero Mira Esta espada Esta espada se activó Cuando yo me acerqué Qué loquito Mira Me deshago de Esta Equipada Toma en la cara Es que no quiero hacer Estas todavía Quiero que sean las últimas Ya les dije que me encanta El salto en la música O sea Miren cómo se escucha Aquí afuera Y miren cómo se escucha Aquí adentro O sea Es la misma canción Pero tocada De diferente forma Eso me flipa demasiado Me encanta Me fascina Me enloquece Ok La cuestión aquí Es que desde el mapa No puedo ver Cómo se llama cada zona No sé cómo se llama cada zona Entonces no sé Qué es el bastión No sé qué es el bastión Central Y tampoco sé Qué es La sala De adiestramiento Que no sé hablar Pero a ver Suena a Coloch Sí, sí Yo sé que hay un Coloch ahí Yo sé que hay un Coloch ahí Lo que pasa es que lo estoy Lo estoy evitando Lo estoy ignorando Muy a mi pesar Mañana que toca Mañana toca Eh ¿Cómo se llama? Ay, joder The Last of Us En YouTube Directito en YouTube Oh my God Me llevé Una verdadera sorpresa Al recolectar Todas las semillas ¿Por qué? ¿Qué pasó, Miguel? A ver Andrew tiene razón Debería ponerme La máscara de Majora Para que dejen De molestarme La paciencia Bastión Central Bastión Central ¿Pero qué coño Es ese Bastión Central? Me cago en Me cago en la verba No Ah ¿Literal te da una caca dorada? ¿Cómo? ¿What? ¿Literal te da una caca dorada? El bastión senderal. La verdad es que la música es una cosa, una música que me mata, me está matando. O sea, me fascina, me fascina cómo lo hicieron. Y nada más ese tonto detalle de que en cómo cambia la canción, o sea, es la misma canción, la misma, pero cómo cambia de adentro hacia afuera. El bastión central, si no me equivoco, es la parte esta de aquí. Ya les voy a mostrar, a ver. ¡Andrés! ¡Hola, compañero! ¡Bienvenido! ¡Estoy muy bien! ¿Y tú? ¡No, pero ¿por qué ese tipo mejora? ¡Ah, no! ¡Ah, no. ¡Ah, estoy muy bien! ¡Ah, no! ¿De dónde salió este sentalión? ¿De dónde salió? Bueno, vale ¿Quieren que pelee con el sentalión? Pues he peleado con el sentalión Yo no tengo miedo a pelear con sentaliones Ah, es que tengo la máscara de Majora Ya, espérate Vale ¿No te gusta ver la cara de Majora? ¿Te da miedo ver la cara de Majora? Pues te va a dar miedo ver mi cara Y no porque sea feo Porque soy guapísimo Pero te vas a asustar cuando te de tus patadas en las costillas No creo que sea los de la gente ¿De dónde asustaste? No 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 Uy, ya va Que me estoy dando cuenta que no tengo vida Ah, pero tengo a Mifa, es cierto Muerto, listo Eso es todo En serio, ni me tocaste Ya los centaleones no representan Un problema para mi Es que estoy mamadísimo Hola No, este no es modo experto Angel Este es el modo parquelini No, es que, o sea Es la primera vez que estoy pasando el título Entonces No me va a lanzar el modo experto así como así Vete para tu casa Vete para tu casa Ojo Vale Que aquí estoy muy bien matando Centaleones Pero estoy perdiendo el tiempo Porque no estoy buscando Ni semillas con log Ni estoy encontrando lo que tengo que encontrar Estoy que me rindo Ostras Ya he perdido el escudo Me cago en la leche Ya perdí el otro escudo Me cago en la leche Joder Cuántos son Joder Que, que, que la vieja Perfecto Vale Pues Mira Yo creo como que Dejo esta misión así Porque de verdad Que estoy perdiendo el tiempo aquí Porque no encuentro el bastión El bastión, bastión, bastión central Ya, bastión, bastión El bastión de un castillo es Es que no sé No recuerdo si es dentro De las puertas del castillo O es al frente del castillo El bastión Pero nada Vámonos de aquí 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 El bastión central Es que no recuerdo No recuerdo Tengo esa ligera confusión La que está Sí, la versión que está afuera Es mucho mejor Me gusta mucho más Que la que está dentro del castillo No sé De hecho yo De hecho yo lo hubiera hecho al revés O sea, pongo la de afuera Adentro del castillo Y la de adentro del castillo Afuera del castillo Creo que queda más épico Porque la de afuera Es como más de De batalla De que Viene lo cabrón Viene lo fuerte Viene lo peludo Biblioteca No Olvídenlo Olvídenlo Vámonos de aquí Vámonos a buscar Semillas con love Y se acabó Mira, aquí hay muchísimas Sí, lo bueno es que siempre Que siempre mi fama me protege Se me ocurrió algo horrible No apto Pues Vale Vale Ok Pues nada Aquí Perfecto Ya está con él Creo que Que ignoraron Que a quien Ignoraron a mí O ignoraron a alguien Joder Ya está Ya está en Liga Este Ya está en Liga Este El Liga El Liga En vez de Liga Sujetar Ahí Joder Va a dar un centaleón Con mandoble Sin usar ningún traje Venga Venga ¿Quién dijo miedo? Va a ser uno plateado El de aquí ¿Venga? Aquí Y con mandoble Ah, pero tengo que conseguir Mandoble Porque no tengo mandoble José José Te dijo Dónde estaba El bastión central ¿Dónde dijo el bastión central? Ah, mira Aquí está el comentario Vale Está ganado en la parte de atrás Es donde está el gof Ah, amigo Pues Eso es ya cerca de ganado Entonces No, eso prefiero Creo que Eso creo que Prefiero hacerlo En el último directo En el directo final Pero tengo que conseguir Un mandoble Porque no tengo mandobles La espada de la guardia Queda genial Con el conjunto De Darling Ah, pues Si es cierto Pues Si es cierto No me lo había No me lo había pensado Vale Ya estamos aquí Voy a agarrar Un mandoble De estos Ya Pero también Es cierto Que con un mandoble No voy a poder Porque el mandoble Se me va a gastar Antes de Entonces vamos a ver Si me dan Si consigo varios mandobles Mira Aquí hay uno Ah, ya Tengo que deshacerme De un arma Vamos a deshacernos De un arma De esta misma Quitar Ya Agarramos el mandoble ¡Epa! Muerto Vale Vale Es sin arco No he utilizado arcos Con centallones Porque cada vez que me ven sacar El arco El desgraciado Comienza a lanzarme flechas A mí Así que evito Utilizar Aquí está otro ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Joder! Me estás Me estás tocando la ¡Joder! Que tengo que abrirme espacio En esto No tengo espacio Mira el boomerang Nunca utilizo el boomerang No, detesto los boomerang También No, detesto los boomerang No, detesto los boomerang No puedo ser Es sin No Unоко No Ya, listo Creo que con dos mandobles tampoco voy a poder Así que voy por el tercero Ah, no, esto es una espada normal, el mandobles es aquel La moto, la moto la consigue pasando el DLC El DLC creo que es el 2 El de la El de la Balada de los campeones Me cago en el Me cago en la verga con estos Eléctricos Me cago en la verga con los eléctricos A ver, espérate un momento Espérate un momento que me aleje Que falso Que falso Que falso Falsísimo Falsísimo En la cara Que falso De verdad Que falso Mira ya Vamos a pegar con el Centaleón este De los cojones A ver, a ver Aquí Vamos con el eléctrico Primero No Me cago en la verga No había seleccionado la mierda esta Venga No había seleccionado la mierda esta Joder Si es cierto que con el mandoble va a ser un fastidio Porque es muy lenta el arma Es muy lenta el arma Es muy lenta el arma Excesivamente lenta Por eso las detesto Por eso las detesto Pero vale Esto es muy lenta el arma ¡Suscríbete al canal! ¡Nah! ¡Me cago en la verga! ¡Qué fastidio con el mandoble! De verdad, lo detesto ¡Lo detesto mucho! Mira, los rabanitos Listo, mis rabanitos ¡Suscríbete al canal! Ya me quedé sin... ¡Ya me quedé sin... ¡Mandoble! Pero no temáis, compañeros ¿Qué tenemos aquí? A ver, 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 a ver... ¿Dónde está? Aquí está Ahí está No, pero... ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Baja un FFS ¡Durísimo! ¡Me cago en la verga! Eso... Eso... Por eso es que a veces me parece Que la ilusión perfecta Es tan aleatoria Porque a veces Cuando me tiene que pegar No me pega Pero cuando me pega No me tiene que pegar Me cago en la verga Me cago en la verga Que no se podrá Creativo el... ¿Cómo? ¿Cómo? Pues nada A tomar por culo el centaleón Mira ya Aquí Que el centaleón usara el mandoble Pero vamos a ver Yo había entendido Que yo lo usara Ah, no Entonces así lo hubiese... Ay, pero eso ya es diferente Ahí sí Pero es que a ver A ver Eso ya es diferente Yo odio el mandoble Precisamente por eso Porque es un arma muy lenta Y no me hace... No me deja atacarlo Lo suficiente Ya me estaba poniendo nerviosito Bueno, también tenía rato Sin que un centaleón me matara Y no es por tirármela de pro Porque no soy pro Pero es verdad Tenía rato sin que me matara un centaleón ¿Dónde está esto? No sé ni... Lo que escribo Que no se ponga creativo el directo Pero, 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 pero Ah, mira No, pero ¿Por qué se lanzó enclavado? Me cago en la verga Verga, Link De verdad De verdad, Link A veces haces unas cosas Que, que provoca A ver, la flechita ¿Y mi flechita? Bueno Bueno Vale A ver Que todavía me quedan Unas cuantas para Para buscar La plegaria de Mifa Mifa está preparada Gracias, Mifa De verdad Te lo agradezco mucho 323 900 Joder Hay que echar No Vamos por 700 y pico Vamos por 700 y tanto Vamos por 700 No sé No recuerdo Cuidado, patos La furia de Revalia Está preparada Cuando la necesites Vete para tu casa Dios mío Qué fastidioso Ahí dice 323 A ver A ver Vamos Vamos a ver Creo que ya lo he explicado Bastante Creo que ya lo he explicado Muchas veces A ver Creo que ya he explicado Muchas veces Vamos a hacer Explico Ojalá pudiera congelar La imagen Pero quiero que se dediquen A ver La esquina superior derecha De la próxima De la próxima pantalla De esta pantalla Aquí tenemos Corazones Estamina Orbes Santuarios Semillas Y Ruppers Estas son las semillas Que tenemos 765 Haz un directo Recolectando Todas las semillas Y verás Lo que te da Es que Es que técnicamente Eso es lo que Lo que pasa es que Recolectar todas las semillas O sea Las 900 semillas En un directo Eso es mentira Eso es Es que nadie Creo que en un directo De 12 horas Se puede hacer No mentira Creo que en un directo De 12 horas Si se puede hacer No te estoy gritando Estoy haciendo énfasis En lo que estoy diciendo Vamos a ver Andrew Gracias por ese like Por eso es que Quiero hacer O sea Directito De Semillas Coloc Y Ostras Y de Misiones secundarias Porque Eso es lo que Nos queda Eso es lo que Nos queda Aquí está ¿En serio? ¿Otro giga? Mira Tienes harto Ah Mira Aquí está la piedra Joder En serio Ustedes también Mira Es que no me lo calo No me lo calo más Yo no quiero pelear con nadie Déjenme en paz Así Yo hago énfasis Donde me molesto Pero que a ver Estamos muy delicados hoy ¿No? Estamos muy delicaditos Es la penúltima fila De la imagen Cargada Exacto Exacto Sí Eso Eso De cargada De carga De carga Sí Leí mal Leí mal Pero sí Es eso Exacto La penúltima fila Arriba de los rupers De las rupias Son las semillas Coloch El número que sale aquí Son las que tenemos Encima Son las que tenemos Encima No las que hemos Recolectado En total Son dos cosas Totalmente diferentes Si te hice daño Te pido perdón Si te hice daño Te pido perdón A ver ¿Dónde está esta semilla? Ah, mírala ahí Esquícito ¿Ves? Él no me grita Y él Y me explica Pero, pero A ver A ver A ver Que ahora estoy quedando yo Como el malo El que no tiene paciencia El opresor El machista Manipulador El racista El... ¿Qué más? El animalista No, el animalista Son las personas Que le gustan los animales El... ¿Cómo se les dice Los que tienen Que odian los animales? ¿O son malos con los animales? Los crueles Y ahí fue por la espada Sí, la... La espada Es que Reven Gracias por ese like El maltratador Exacto El terrorista El... 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 No sé Todo lo peor del mundo Soy yo Solamente por explicar Agresivamente Y con énfasis Porque no estaba gritando ¿Cuántas son las semillas Que tenemos? 9 juegos de Alex Super machista World A ver Reven Gracias por ese... Por seguir a la manada Disculpa Es que estoy un poco distraído Aquí está ¿Dónde salió? Ahí está Paper Mario Ah, pues Fíjate que Que ese juego Que Paper Mario Es uno de los juegos Que me gustaría traer al canal Sinceramente Ya Esta es esta, ¿no? Ya no sé Pero las personas quieren ver Más bien Es Mario Super Mario Odyssey Primero ¿De qué me perdí? Alex Es el patriarcado Oye Ya me están asustando Estos títulos Porque de verdad Hay alguien que esté entrando Al directo Vamos a pensar Que son en serio Escuché la lluvia En el juego Y pensé que era aquí Ay, qué sabroso Eso es Hacer un buen trabajo De audio En los videojuegos Me cago en la moto Que se me quedó Sin gasolina Aquí El machirulo Si no fuese porque Mis audífonos Se dañaron Y si Ya va Que creo que hay más De este lado Joder Con el saltito Hay más juntas De este lado Que Paper Mario También estaría bien Sí, sí, sí Es que O sea Lo que quería Técnicamente Yo sé Yo me organizo Solito Para saber En qué orden Voy a traer Los juegos Y cuáles juegos Voy a traer Y todo eso Pero de Nintendo Si es cierto Que tenía Una pequeña confusión Está así como Bastante indeciso Y quería saber Cuál La gente le gustaría Ver más de Nintendo Porque También es cierto De que la gente Ahorita con Nintendo Como que O sea Los que Los que siguen Los que Consumen Nintendo Son los que siempre Le han gustado De Nintendo Ahorita la gente Tiene una idea Muy Muy mala Sobre Nintendo Porque Y que las gráficas Y que las gráficas Y que los juegos Y este Que a los otros Puro para criticar La verdad Entonces quería Algo que le interesara Bastante a la gente También un poco También un poco de RPG Esta mundá Madre mía Con la mundá Aquí está Y ahí está Esto Esto estaré aquí Vamos por favor Vamos por favor Entra ahí Cubito de mierda Vale Aquí no es En este lado Entonces Me quedé en Alex Es el patriarcado Pues te perdiste De Alex Es el patriarcado De Pepe En el armario Te perdiste De varias cosas ¿Puedes dejar de llover? ¿Puedes dejar de llover? ¿En serio? Por favor Y en tus ojos No ha parado De llover Sigue lloviendo Sigue lloviendo Ahora que estoy cantando Y que sigue lloviendo Me cago en la verga Deja de llover Esto es acojonante O sea Cuando me pongo a cantar Que sigue lloviendo No Deja de llover Perfecto Y hace como cancelar La llovía Estoy jugando tetris Pero es que Perdón 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 Es que este tetris Si funcionaba como tetris Encajara solito Pero Me estresa mucho A ver Tenemos Vamos por estas de aquí Tú 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 Y listo O sea Y listo Listo por este lado Sigue lloviendo Ya no está lloviendo A un humano Me cago en la red Joder con los chuchus ¿Ves que eres un maltratador? Yo no soy un maltratador Pero vamos a ver A ver A ver A ver A ver A ver Aquí tenemos tres Y empieza a llover Cuando dice Que ya no está lloviendo Pues sí Así mismo Así le gusta a Unuma Llevarme la contraria Y sigue lloviendo Y sigue lloviendo Oh Que no Pero vamos a ver Pero Tranquilo Tranquilo Calma Calma Tú puedes Tú puedes Listo Perfecto Joder Joder No 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 Dime Que diablo Voy a hacer Pero Ah Ya lo veo Mira patitos Mira Chuchus 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 ¿Qué digo? Sigue yo bien Ah pues Que ahora se me pegó La canción Muy bien Muy bien Me encanta la física Perfecto Parece que tuviese Los ojos Viscos Ahí Perfecto Perfecto ¡Ah! ¿Qué más complicado? ¿Luchar contra ganas? ¿Es más complicado quitar un sello? Ese sello se me complicó muchísimo, la verdad Pues, me han dicho que Ganon es muy fácil Que más difícil son los centaleones No sé, no sé Porque a la gente también se le gusta fliparse mucho Y ya me lo han dicho varias personas Ya estamos haciendo malabares con las cosas ¡No! ¡Joder! No quería soltarlo ahí Vale Ok Luego tenemos otro Exactamente... Creo que abajo, ¿no? ¿Dónde es esto? Creo que allá Se supone que aquí... Ah, aquí está, mira Sigue lloviendo Joder Ahora esta canción la voy a tener pegada el resto del día Por favor, no No quiero, señor No quiero La semilla toda triste Arruinar Los malabares Los malabares con... ¿Cómo que se llama eso? Con las bellotas Mira, paso, de verdad Paso Ajá Mira, artillitas Mira otra bellota Joder Mira, de verdad Pero bueno Un nuevo caballito De lo último Bueno, sí Eso sí es verdad El caballito Sí Prefiero Prefiero la de mana Que la del caballito Pobres chuchus Soy el terror de los chuchus Vale Debo tener 700 700 ¿Cuántos? 780 No, 770 O 80 Mira, no sé La verdad A ver Creo que sí Como 70 No, como 80 No 70 70 70 A ver Ah, no 80 Mira, faltan 20 ¿Será que las hacemos ahorita en este directazo? Yo creo que sí Da chance Eso es gracias a tu presidente, Laura ¿Este es tu presidente? Pues el mío no Vale Faltan 19 Yo creo que sí las podemos hacer Vamos a hacerlas Vamos a hacerlas ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? A ver, a ver, a ver Sin palabrotas en este directo Me cago en la verga Sin palabrotas Porque sin palabrotas Ya estamos con el guardiancito ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Uy, que no me ve Que no me ve Que tonto Que tonto Mira, me está buscando como loco Él no sabe para dónde ir Pero, ¿dónde se metió Este enano de mierda? ¿Dónde se metió, boludo? No lo encuentro Eh, ya va a no ir aquí Ah, no Es allanante Vale Ah, muy bien Me encanta Mira cómo Mira Esto me encanta Me encantan esos bugs Esos bugs Esos buggeos Mira Mira cómo rasca la pared Mira cómo rasca la pared Me da risa Cómo rasca la pared Pero vamos a ver A ver A ver Yo le digo enano a Link Porque Link Es mi ídolo Y yo lo amo Así que el que yo le diga enano Es de cariño Que tú le digas enano Pues Eso ya es otra cosa Es una falta de respeto Porque tú no se lo estás diciendo de cariño Es como cuando tú le dices a alguien gordo Y le dices gordo ¿Entendieron? A ver Dígame cuál fue de cariño Y cuál fue de Y cuál fue de 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 insulto Me va a joder Me va a joder Me va a joder Pero mira El bicho viene hasta acá Qué acusador De verdad Qué acusador Mira, mira, mira Que ya Ostras Ok A ver Quitamos esto aquí No, para que esté aquí mismo No, para que esté aquí mismo Vale Vamos Vamos que sí se puede hacer la La 50 Vamos que sí se puede hacer la 50 Y llegamos a las 800 En este episodio Y amigos Mientras más rápido salgamos de estas semillas Pues más rápido Nos enfrentamos al Al rey del mal Al rey del mal Al rey del uyuyuy El guardia no se vio El guardia no se vio Y te ves Y te ves Tras De un árbol Pues sí La verdad Imagínate Estos guardiares Están como medio Medio mal hechos Eso es agarrar una Este día con estilo Ok, perfecto Vámonos para acá Para el cuartel El cuartel queda Bueno, sí Estamos derechito para allá Hay un guardián por allá Ya lo estoy viendo Creo que hay un guardián Creo haber visto un guardián Que si vamos por medio tanque A pena No se me está acabando nada Qué vergonzoso ¿Y este por qué está solito aquí? Nadie lo quiere con Con los demás Es el negriado del grupo Ah, que ya no se puede decir Negriado, verdad Es una ofensa A ver ¿Dónde está esto? Aquí No, aquí no Aquí La moto me ha durado Más este episodio Pues No sabría decirte Creo que sí Vale A ver Ah Vale Ya vamos A las 90 Faltan 3 para las 90 No Faltan 3 para las 90 Creo que no Faltan Sí, creo que 3 3 Faltan 3 No Joder Josué Germain Gracias por ese like Compañero El árbol O sea De todos los sitios Fui directo al árbol Joder Con el La paloma esta La paloma no La garza Vamos Vamos por esa semilla Así mismo Vamos por esa semilla Que falta poquito Falta poco Falta poco Falta poco Y luego Que lleguemos a las 800 Amigos Solo quedarían 100 Que 100 semillas Se hacen en un Tristras En un Pim pum pam Toma la casitos A ver Ahora donde voy Mira Para acá Aquí hay un cojonal Mira, mira, mira Aquí hacemos las que faltan Aquí nos hacemos las que faltan Vale Faltan 11 11 11 para llegar a las 800 Joder 800 Quien lo diría Cuando antes Cuando antes Éramos unos parguelinis Que solamente teníamos 100 Y 100 Y algo Y ciento Tantos A ver Sí Sí, por aquí Ahí estoy viendo una Creo ¿O qué es eso? No, eso no es Mira, hay una aquí En este En este claro Recuerdo las 250 semillas Pensé que tardarías Más Pues sí La verdad A ver Furious Revali Ahora Vamos a usar el traje Del tingle Ah, es verdad Cierto Yo como que el directo Ese que dije Que iba a ser en inglés Paso Paso De Que ojo También lo dije en broma Que Tampoco Tampoco O sea Es como una broma Es como Una 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 verdad Dicha Entre bromas Entre broma Y broma La verdad Se asoma O sea Si a ustedes Les divertiría Un directo En el que intenta Hablar en inglés En el que intenta Hablar en inglés Porque es que yo no sé Hablar en inglés Pues Me animo a hacerlo Pero tampoco es que Mira Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo El party Vamos a hacerlo ¿En dónde? Ah Mira ahí Sientes tanto Pero siempre 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 pendiente Siempre pendiente De un chinazo Vale Mira ¿Qué son estos? ¿Los Patrick Boy O qué le echas? Que salieron así Coordinados Y todo Vale Hemos agarrado tres Desde la última vez Que dije Que faltaban once Entonces nos faltan Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho ¿No? O podemos hacer Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Creo que lo veo más aquí O podemos hacer Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Si Dos Otras Andres A ver Creo que es andres Es que es la notificación Me cago en la verga Porque se me cerro A ver Aquí Pues sí, Andrés Gracias por seguir a la manada, compañero Ay, es que no tengo furia de rival Y me cago en la verga Pues la necesito ya Vale Espero queasy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está, ya la veo Joder, pero bájate de la moto Ya estamos, ya estamos con el Con el huesudo este Puro hueso Flaca, lánzame un hueso Vale, fuera aquí Toma Ok No sabe que lo golpeó Me dio cosita al despertarlo así De verdad, se lo juro Joder Ok Estoy dando cuenta que la túnica de Tingle corre muchísimo No, me muevo súper rápido Ey, pero ya va, ¿por qué no puedo correr? Ah, aquí Sí, miren, miren, miren Mierda Corre muchísimo Le golpeaste su ojito Pues sí Me dio, me dio mucha pena De verdad Después de hacerle la broma Me sentí mal Mira, pero rapidísimo Rapidísimo Listo Otra vez te veo cuadro por cuadro Pero eso ya Creo que eso es vos A ver A ver, ¿cómo es este negocio? Esta está aquí Esta está aquí Entonces tengo que quitar Esta de aquí Esta de aquí Ah, está lloviendo Muy bien Vale Y tenemos que quitarla de arriba Joder Me estoy dando cuenta que con la túnica de Tingle De verdad Me muevo rapidísimo Me muevo rapidísimo Joder Vale Vale Porque está lloviendo Y dejó ropa fuera Puede ser Puede ser También Listo Vale Y creo que esta es la última Para llegar a las 800 Vamos a ver Natalia Corta el árbol Es que no puedo Tengo que Tengo que tener las manzanas iguales En todos los árboles Para que se revele la semilla Si fuese por mí la cortaría La verdad Perfecto Aquí Joder Perfecto Perfecto Vamos a teletransportarnos Para Ya Déjame quitar esto No Según esto todavía me falta Según esto todavía me falta A ver Pues sí Me faltan tres Joder O sea que me la cuenta entonces A ver Vamos a agarrar tres más entonces Y llegamos a las 800 800 800 Jodidas semillas de color De verdad Y estas van a ser Un Dos Y tres O puede ser Un Dos Y tres O puede ser Un Dos A ver No mentira Vamos a Vamos a agarrar estas tres O no mentira Mira Estas tres Esta Esta Y esta Si para limpiar ya esta zona Si 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 Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Natalia Gracias por ese like Joder Vale Perfecto Aquí se me van a congelar Las tetitas Ya Tenemos que subir Porque Ya va Es que esta es un problema Ya va Creo que esta no la voy a poder agarrar Porque esta es un verdadero problema Con mods No No lo tengo con mods Que No se si No se si en consola se puede tener con mods Creo que si No No Bueno no se No se Ya eso es un tema Que se sale de mis conocimientos Pero no No lo tengo con mods Cuidado lobo Lo siento Si ya me pongo la ropita Ya me pongo la ropita Que se me congelan las tetitas Espérate Que te salgas de aquí Vale Eh ¿Dónde están estas piedras? Ya Vamos a poner la ropita Porque se me congelan las tetitas Aquí Se puede en todo Ah Pues si Precisamente Y como lo estoy jugando en consola En Nintendo Switch A ver ¿Dónde es que está esto? ¿Dónde estaban las piedras? Ah no Me tiro Me tiro Me tiro Ahí están las piedras Ya las veo Vamos 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 Ahí Perfecto Ok Mira Lo que pueda hacer Voy a hacer lo siguiente Vamos a ver si puedo hacer lo siguiente Creo que mi intención principal sería Hacer que caigan por aquí Para yo empujarlas desde allá abajo Hasta el hueco Porque si las empujo desde aquí Van a rodar cuesta abajo Como la última vez Y las voy a perder Por favor No te caigas 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 Quédate ahí 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 No Quédate Vale Perdí una oportunidad Vamos para la siguiente Esto me va a estresar mucho Esto me va a estresar mucho Y esa ropa ¿Cómo se consigue? Esa La trae El DLC Estas túnicas Bueno Esta no Serían Que si por ejemplo Esta 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 Que viene con esta Y con esta Esta también Ya va Esta con el DLC Esta con el DLC Esta con el DLC Esta también con el DLC Esta con el DLC Pues sí Estoy considerando Usar Inmóvilis Estoy considerando Usar Inmóvilis Ah Pues sí Pues sí Pues sí Pues sí Tienes razón Vamos a hacer No, no, no Pero no te vayas para allá Voy a hacer lo mismo Pero esta vez voy a Lanzarme Ya Déjame preparar El Inmóvilis Porque yo me conozco Voy a usar El Inmóvilis Solo necesito que vaya Al lado contrario Me cago en el Yo cago en el verbo este En el Octorrock Pero Pero ¿Cómo le fallo? Joder Esas flechas Están mamadísimas Se clavaron en la montaña Vale Ah ¿Pero cómo? Bueno Depende O sea Cada una depende De ciertas misiones No sabría decirte exactamente Todas ahorita Ya va Ya va Espérate Espérate Porque O sea Están dispersas Por todo el mapa Entonces tienes que Buscar Es como comenzar Una especie de De Búsqueda Del tesoro A ver Lo voy a mover poco a poco Entonces Con el Inmóvilis Ya veo que estoy pariendo Con él Tienes que buscar una Tienes que comenzar Una especie de búsqueda Del tesoro Entonces Están Las piezas Están dispersas Por todo el mapa Entonces Está muy difícil Que te digas Dónde consigues Cada pieza ahorita Porque Son muchas A ver Es que no me quiero pasar Por favor No te pases Perfecto Excelente Ya tienes Todo el conjunto De Phantom Ganon Pues sí Y me encanta Me fascina Me enloquece Ah William Que no te agradecí Por seguir en la manada Compañero Muchas gracias Está bien Por no haberte agradecido Voy a repetir Tu notificación ¿Se repite o no se repite? Me cago en la leche Ahí está Ah Y el aullido Como tres años después Vale Me fascina Me parece muy bien Streamlabs Bueno No es Streamlabs En verdad Es mi computadora Que tiene retraso Estamos listo Para ver si damos la vuelta Rápido Y llegamos a esta Joder Que siempre caigo sentado A ver Aquí yo sé Que la que pasó Que pasó con esta semilla Es que creo que Lancé la piedra Al vacío Y la necesitaba En uno de estos puntos Ya va ¿Dónde está? Aquí está Joder Estas tres últimas semillas Son las que me están Alargando el directo Me están alargando el directo De las semillitas Estas A la moto Le coloque Yo le pongo Bueno Le ponía Alas de Kizzy Porque tenía Demasiadas Alas de Kizzy Vale Ajá ¿Dónde está la piedrita? Es que no recuerdo Dónde Joder No recuerdo Dónde Es que está La piedrita Espérate Espérate Vamos a quedarnos Aquí un momento Déjame ver Por dónde está Una piedrita Ah Mira aquí está Ok Aquí está la piedrita No la voy a lanzar 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 Y espero caer Perfecto Uff Estras Excelente Excelente Miguel Pues no No pille No pille la escena Está Está distraído Ahorita Ahorita reviso el directo Para ver Pues si Como la estás Escribiendo Suena muy Genial A ver A esta Ahora vamos para esta Suena muy genial esa escena Ahorita la voy a buscar Cuando termine el directo Excelente Falta una Nada más Y 800 semillas Por pecho Por pecho Vale Hablemos un poquito Del directo de mañana Mañana toca directo En YouTube De The Last of Us Entonces Para aquellos Que estén pendientes De la serie Que les esté gustando La serie A mi me está gustando Los espero por allá Para ver como continúa Que no he subido episodio En estos días De The Last of Us Eso está muy mal Eso está muy mal Pero va a ser solamente Por YouTube Se lo recuerdo Solo por YouTube Porque estoy haciendo Solamente un unico stream Ya no estoy haciendo Multi stream Ahí está Ahí está Nuestra última semilla La semilla número Son 800 Bueno Última no La última del directo ¿Sabes que si le dieras carne A los zorros? ¿En serio? ¿Se alimentan? Pues eso Fíjate que lo voy a comprobar Eso lo voy a comprobar Pero luego Ya lo comprobaré En el próximo directo Porque ya tenemos Tres horas del directo Y sinceramente Estoy cansadito Amigos Estoy cansadito De hecho no he tomado agua En todas las tres horas No he tomado agua Y estoy hablando Como un tonto Pero vámonos para acá Vámonos para acá Vámonos para acá Vámonos para acá Les repito Mañana The Last of Us Por YouTube Por YouTube Vamos a ver Cómo continúa Esta serie Entonces Si están usando El día en Facebook Y el siguiente En YouTube Pues sí Estoy haciendo Un día Facebook Un día YouTube Un día Facebook Un día YouTube Hoy temprano Tuvieron episodio De The Legend of Zelda Solamente que fue Buscando Semillas con Love Así que Para quienes le interesa Está ahí Para quienes no Pues bueno También está ahí Un terminto ¿Qué es un terminto? No, yo tengo Ah, un termito Un termito Pues sí Un termito sí Un termito sí Ay, yo tengo mi termito Pero bueno Es que hablando aquí Y concentrándome en el juego Se me olvida tomar Nada, chicos Vamos a darlo por aquí Déjenme cambiarme de ropita Vamos a cambiarnos de ropita Por mi favorita Vamos a dejarlo por aquí Chicos Gracias por haberme acompañado Gracias Bueno Aquellos que llegaron tarde Pues bueno Ahí tienen el directo Van a tener el directo resubido Mañana en la tarde Van a tener este directo resubido En YouTube Por si acaso No mentira Mañana en la tarde no Hoy es Marte Hoy es miércoles No, el jueves El jueves Ya, es que no sé Qué día es hoy El viernes Creo que No sé Un día de esto Lo van a tener resubido En el canal Pues nada, chicos Ya saben Pásense por la descripción Están mis redes sociales Están mis músicas Denles amor Y si les gusta Bombardéenme de likes Y nos vemos en el próximo directo Ya saben Mañana The Last of Us Una serie que me está encantando La historia me está enganchando muchísimo Así que los espero mañana Miguel Nos vemos mañana entonces compañero Muchas gracias A todos Que pasen feliz noche Feliz tarde Feliz día Si les quiere Un beso y un abrazo Nos vemos Hacemos cambio de pantalla Hasta mañana a todos Madre mía Con The Last of Us Viene mañana